Hola gente, comienza el inicio del vlog para el UPE, está pegando el elástico Acá, vamos, llegamos, esta noche nos mamamos, mentira, mentira gente Estamos, bueno chicos, estamos en fase de romper el hielo, estamos rompiendo el hielo literalmente Economizando, pero no gastar plata en bolsa de hielo, chicos, o no, más barato, es más barato Mile, saludá, por favor, mire, ahí guarda Están muy agresivas Qué bien, chicas, qué bien Es lo que hay que hacer Bueno chicos, acá, momento tiktoker A ver, vamos a ver, acá hay un espeleote Hola Rosa, esto es para mi vlog Ay, mira como estoy Qué mola Bueno, ahora Gato Al principio le puse el hielo y después ¿El hielo? ¿Le puse el hielo? Le puse el hielo El hielo El hielo El hielo Trágico momento Cheto Cheto, volvé Ahora va a venir la avalancha La avalancha Yo lo que hace ya sin hacer En el medio No sé quiénes son estos chicos La Angie se va a comer uno ¿Está con calor, Fran? A ver la cordia, a ver Ahí va, me gusta ¡No! Salud para su blog, amiga Amigas de Caíche 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 Amigas de Caíche